El 25 y 26 de agosto se realizará el Festa Provincial 2011 en la institución educativa César Vallejo de Chancay, así lo informó el profesor Rolando Ortiz Vázquez. Sí, bueno, ya por credencial y orden que nos dio el último Congreso Nacional del Festa que se realizó en el mes de mayo en Huancabelica y por las credenciales que tenía el Colegio César Vallejo, es el responsable de organizar la etapa provincial a nivel de la provincia rural del Festa, que debe de realizarse entre el 25 y el 26 de agosto. Profesor, luego de ya anunciarse este detalle en cuanto al Festa, ¿qué vendría, qué paso continuaría ya a hacer el llamado respectivo a las instituciones participantes? Claro, a las que quieran participar libremente, porque lo que se ha quedado es de que, y no quiero volver a hablar de los castigos o sanciones, porque fue mi pedido mío de que para evitar problemas no haya ningún sancionado a pesar de que había coincidencia de sanción del año pasado. No hay ninguna sanción para nadie y todos los colegios están llanos a participar, porque en realidad el problema no lo han cometido los alumnos y no lo hemos cometido los mayores. Entonces no puede dejarse sin participar a ningún alumno, ¿no? Claro, en este caso, ¿cuáles son los colegios que regularmente están participando en este tipo de eventos, profesor? Bueno, no me podría, el año pasado participaron tres, acudieron por ejemplo seis y seis colegios de los seis, tres no participaron a pesar de haber ido a una reunión inicial, ¿no? Eso también era una llamada de atención, ¿no? Porque se hicieron inscribir, se hicieron poner en el programa y sin embargo no participaron, eso es sanción. Sin embargo no hay sanción para nadie y todos pueden participar libremente, ¿no? ¿Va a haber una reunión previa quizás a lo que usted está mencionando? De repente se va a hacer la convocatoria ya apenas comiense en la clase y unos dos o tres días antes de iniciarse el evento habrá una reunión para hacer los sorteos y algunas últimas indicaciones, ¿no? Profesor, sin duda todo evento acarrea un presupuesto. ¿El presupuesto cómo se va a financiar? Mire, por un lado se autofinancia, por otro lado vamos a tener que acudir a algunas instituciones que nos apoyen sobre todo con los premios, ¿no? Y el gasto que va a acarrear vamos a ver que se autofinancia generalmente, ¿no? Profesor, el llamado entonces a las instituciones para que vayan pues ya analizando su participación y coordinar con ustedes para este mes de agosto que ya se va a realizar el FESTA. Sí, que algunos piensan que puede haber dificultad, no va a haber porque ya el coordinador de toda la región Lima Norte, que es el señor Juan Zuluaga, ya tiene conocimiento y él tiene la potestad y la garantía de supervisar este evento. Por otro lado, el colegio Las Palmas, que es el que organiza la región, ya saben que solamente espera al Vallejo y al colegio que salga ganador de acá. Salvo que hayan más de 10 colegios, diríamos 3, ¿no? Pero todo ya está organizado y programado para que alguna institución que piense que con Vallejo el año pasado ha habido problemas, problemas no ha habido. Y ya todo está organizado de acuerdo a lo que nos han dado la potestad del mismo Congreso Nacional, ¿no? Invitándoles también a todos los colegios que quieran participar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.